Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial para BinaryWorld.es En esta ocasión vamos a hablar de cómo instalar un protector de pantalla a nuestro iPad Pro Y en esta ocasión hemos decidido instalar este protector de la marca O-Motion Del modelo exactamente Glass Screen Pro ¿Se os parece bien? ¿Comenzamos? ¡Venga! Bueno, pues aquí tenemos nuestro Glass Screen Pro de O-Motion Y bueno, pues os quería comentar antes de empezar que tiene una gran dureza, tiene un WBH Es anti roturas, tiene una calidad de imagen bastante buena Y luego es anti burbujas Así que es uno de los mejores protectores de pantalla que podemos tener y obtener ahora mismo en el mercado Bueno, pues tenemos el que? Pues un iPad Pro para hacer nuestra instalación, evidentemente no Y un cuchillo para abrir el embalaje ¡Vamos a ello! Una vez hemos conseguido ya aperturar nuestra cajita que contendrá nuestro que está templado Vemos que incluye una bolsita con nuestro kit de instalación Y que al respecto a esa bolsita lo que incluye serán sus dos toallitas húmedas Y que podrán evitar cualquier tipo de sustancia y limpieza del kit También encontramos nuestro cristal templado Y bueno, pues vamos a proceder a lo que es instalarlo en nuestro iPad Pro Como podéis ver, yo tengo un Smart Keyboard El cual vamos a desmontar para poder hacer la instalación del mismo También quitaremos una pequeña funda trasera que tengo Y la dejaremos preparada para proceder a su instalación Si procedemos a abrir ahora mismo lo que es la bolsita Lo que encontraremos dentro Pues son básicamente sus dos toallitas Unas guías de instalación Las cuales utilizaremos Una toallita limpiadora Y bueno, pues una tarjetita publicitaria Y unas pequeñas instrucciones Que vienen bastante bien detalladas Y que se agradece la verdad Porque hay muchas veces que compramos cristales templados Y no viene ningún tipo de indicación de cómo instalarlas Pero bueno, aquí vienen muy bien detalladas Y como os digo, la tarjetita de publicitaria Si queréis leeroslas, pues estupendo Y si no, pues podéis ver nuestro vídeo También viene un pequeño prisionador Con el cual luego podremos hacer presión para limpiar Y no dejar ningún tipo de burbuja Bueno, pues ahora sacamos nuestro cristal templado Que como podéis ver, viene muy muy bien presentado Viene con una funda exterior Y luego una funda interior Como veis, sobran las palabras Vienen muy muy bien presentado Tienen dos partes para instalación La parte trasera, ves que viene una pegatina Lo que es la que tendremos que dejar en la parte interior Y que tiene lo que es el pegamento Que pegue la pantalla en nuestro iPad Pro ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo tendremos que poner en un lateral ¿Vale? En el lateral del iPad Pro ¿Vale? Y con la ayuda de las guías Lo que haremos será cerrarlo a modo de libro Y vamos a luego posteriormente retirar el pegamento Y les quedará cuando pongamos el libro por encima Quedará completamente sellado Y se quedará perfectamente puesto Nuestro protector de pantalla Bueno, pues para empezar Lo que vamos a hacer es usar estas guías Yo en mi caso voy a elegir Utilizar las guías pequeñas ¿Vale? Que son las que ubicaré En los laterales del iPad Lo primero que hacemos es Como veis, cerramos la pantalla El protector encima del iPad Y vamos a utilizar Las guías Para ponerlas en los márgenes Laterales Y que hagamos como la simulación De un pequeño, pues, libro Ahora mismo Lo que hacemos es Poner en En las tres posiciones En la superior Vamos a poner también en la parte Central Otro Sticker ¿Vale? Y luego en la parte Inferior Pondremos Pues lo que sería El último sticker Viene un sticker también bastante grande Yo la verdad es que Nunca lo he tenido que utilizar Porque la verdad es que Con estos tres guías Viene muy, muy fácil de poner Lo que hacemos ahora es Ubicarlo justo encima Y centrarlo Para que cubra El 100% del área Decir que este protector Incluye todo el 100% No deja nada Sin proteger Es muy, muy bueno El protector Entonces Una vez lo tenemos Completamente Centrado en la pantalla Pensionamos un poquito Para que no se nos mueva Y lo que haremos Es pegar el resto De los stickers Por los laterales De la pantalla ¿Vale? Si en algún momento Tuvierais No dejarais bien puesto Lo que es el sticker No os preocupéis Lo que haríais luego Sería pues Despegar el sticker Y volver a ajustarlo Siempre y cuando No quitéis La pegatina Que va por detrás Del cristal templado Ya que en este caso Pues empezarais A coger polvo Y ya el protector Dejará de hacer Su función Al 100% ¿Vale? Entonces Ahora mismo Ya lo tenemos centrado Correctamente Lo hemos pegado Por la parte trasera Y lo abrimos Como os comentaba A modo de libro ¿Vale? Ahora mismo Lo que vamos a hacer Es utilizar ya Nuestras toallitas Hay dos toallitas Una va a ser La primera Que tenemos que utilizar Que es la toallita Húmeda ¿Vale? Esta toallita Lo que nos va a servir Es para limpiar Todo el área De nuestro iPad Y lo voy a hacer En modo rápido Porque Bueno Pues para ahorrar Un poquito de tiempo En el vídeo Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es hacer el mismo proceso Pero con la toallita Ahora Que se lo va a hacer Es quitar Los restos De Cualquier tipo De polvo Que habíamos tenido También lo hacemos A modo rápido Para agilizar Un poquito Lo que es el vídeo Y dejamos La pantalla Completamente Perfecta Para nuestro Protector Ahora Una vez Que tenemos Todo limpio Retiramos Con cuidado La parte interior De la pegatina Como os comentaba Al principio No seáis torpes Como yo Y ahora Una vez Hemos Retirado Esta pantalla Con mucho cuidado Lo que hacemos es Sin tocarla Por la parte interior La cerramos Como os comentaba Al principio A modo de Un libro Como si fuera Un libro Cuando dejamos Caer El protector Nuestra Nuestras guías Van a hacer Su trabajo Y quedarán Justo donde Hemos dejado Nuestra Nuestras marcas Y entonces No se nos va A mover Y tendremos Ese pequeño problema De que no ha quedado bien Como veis Ahora mismo Se está Pegando El protector A la pantalla Y quedan Algunas pequeñas burbujas Para estas burbujas Lo que vamos a utilizar Es la ganzúa O el presionador O el clip O lo que queramos llamar La chapita Que nos viene incluida Y entonces Lo que haremos Será presionar Empezaremos Por los laterales ¿Vale? Para ir De un lado al otro Pero nunca Nos saltaremos zonas ¿Vale? Porque si no Lo que vamos a dejar Es una burbuja Intermedia Y lo habremos liado De esta forma Lo que haremos Será ir Empujando las burbujas Desde los centros Hacia los laterales Apretando un poquito Entonces Irán saliendo Esas burbujas Hacia Hacia el exterior En este caso Me ha hecho una burbuja Bastante grande Pero no os preocupéis Porque como os digo Si lo hacéis Poquito a poco Veis que va saliendo Esa burbuja Y no se nos queda Por la parte Por la parte interior Que es lo que no Deseamos Esta ocasión Me costó un pelín Pero al final Ya os digo Que salió Porque Bueno No quedan Es un protector Bastante bueno Y no deja Burbujas Siempre y cuando Sigáis las Instrucciones Correctamente Queda bastante Bastante Bien Marcado ¿Veis? Aquí Me costó un poquito Pero No pasa nada Se Gestionó un poquito En el caso De que se os ponga Un poquito más complicado De lo normal Levantáis un poquito Ese área Y la intentáis La intentáis Limpiar Yo en mi caso Bueno pues Me tocó un poquito Seguir haciendo Un poco de presión Y quedó bien Y quedó bien Como veis Ahora mismo Ya después de un ratito Ahí dándole a la burbuja Quedó bastante bien La pantalla Podéis ver El resultado Como se puede Y ahora lo que hacemos Simplemente es quitar Las guías Que nos habían ayudado ¿Vale? Una vez que quitamos Estas guías Pues Nuestro proceso De instalación De nuestro cristal Templado De la marca O-Motion Ya estaría Perfectamente Puesto Como podéis ver La imagen La calidad de imagen Es bastante buena Detecta perfectamente Nuestros dedos El Apple Pencil No tiene ningún tipo De problema Y es una Se ve bastante bien No se ve Ni se aprecia Ningún tipo de Marca Ni nada adicional Bueno pues Ya habéis visto Lo fácil que ha sido Todo Y bueno pues Esperamos que os haya gustado El vídeo Podéis seguirnos En binaryworld.es Y si es la primera vez Que veis uno de nuestros vídeos Pues dar a like Y suscribiros A nuestro pequeño canal Ya habéis visto Al final Lo fácil que ha sido Montar nuestro Glass Screen Pro De la marca O-Motion